hola qué tal debuggers bienvenidos a las conclusiones antes de empezar con las conclusiones quiero comentarles que les voy a dejar el github donde se encuentra el código ya ha hecho todo lo que hicimos este es mi hijo personal es alejandro calderón hernández para clonar damos en code control c copiamos esto de acá si tienes linux ya tienes instalado git si tienes windows pues lo que tienes que hacer es instalar y te es bastante fácil no hay nada complicado entonces éste es la url y antes de eso hacemos un kit clon así probablemente lo se pasa a hacer entonces listo si queramos en el proyecto hacemos un cd se llama marvel api front y aquí vamos a hacer un npm instar para instalar las dependencias y se instalan nuestras dependencias esos one no me importan mucho realmente y lo que vamos a hacer es un ngr esto igual ya deberían saber y vamos a iniciar nuestra en el puerto 4200 así que nos vamos aquí y listo bueno entonces pues la conclusión hicimos un buscador utilizando rx js lo cual es muy bien o sea es la forma que propone angular y es la promoción reactiva actualmente todos los frameworks usan progresión reactiva tanto la del front en el back end yo solamente trabajo en rap y la empresa de comida de entregas comida rap y hay todo en el back end incluso está hecho por programación reactiva y por el front end tiene más debe ser reactivo sí o sí ya que el front en es single 3 no es multi 3 sólo corre sobre un 3d y si nosotros no trabajamos con producción reactiva toda nuestra observidad realmente lenta ok entonces bueno hicimos esta parte del buscador pero bueno realmente tengo muchas más posibilidades no hice un curso de todo esto porque pues es este curso este proyecto de hecho en mis tiempos libres y si me lleva un buen rato haciendo aquí podemos explicar varias cosas tengo otros tipos de buscadores está es una relación uno muchos este en la base de datos tenemos una paginación igual podría mostrarles cómo se hace todo esto igual dejen en los comentarios qué es lo que les interesa saber pero bueno volviendo un poquito más al tema utilizamos promoción reactiva para escuchar los eventos que se escriben aquí en el input y a través de promoción reactiva comunicamos dos componentes que están en el mismo nivel jerárquico y en base a eso hicimos consultas http para hacer un buscador esta forma que propone angular es bastante interesante pero bueno si lo hicimos en react no sería muy diferente de hecho el nombre react viene de reactive porque como les comento básicamente todo es programación reactiva entonces así es como podemos hacer un buscador hay muchas otras formas como les digo la forma más en sí más sencillas haciendo javascript nativo pero bueno es la forma también más ineficiente que existe y bueno he visto varios tutoriales en youtube donde te explican hacer un buscador pero no no lo hacen hacen el ejemplo más sencillo y por ejemplo no hacen con una petición http y no es un ejemplo tan completo es entonces quise hacer un ejemplo más profesional para para que se entendiera mejor y bueno fuera más más detallado entonces espero que les haya gustado si les gustó y si pues dejen un buen like a todos los vídeos y también pues se compartan para ver si puede crecer más esta comunidad muchas gracias y eso sería todo por ahora hasta luego